Mucho gusto el sedano para usted Pues nosotros vamos a llevarles ahí una pequeña ayudadita Cualquier ayuda es buena, sea mucho, sea poquito Ahí nos vamos a poner de acuerdo para poder regalárselas Y compartirles un poquito de más de lo que teníamos planeado el día de hoy También veníamos platicando ahorita que a las personas que encontremos aquí en los semáforos También les vamos a compartir un poquito de las tortas Aquí en Mochis he mirado, me ha tocado ver que hay haitianos que se paran en los semáforos En los semáforos, limpiando vidrios, también esas personas No nomás a las personas del seguro Debido a la pandemia ahorita, plebada Acá había un circo y quedaron varados Y pues también los vamos a buscar a todos los del circo para echarles la mano ¿Qué opinan, compadre? Ah, pues que le va a caer muy bien esta ayudita Lo que importa es ayudar Lo que sea bueno Sí, que se sumen también la gente aquí en Mochis Aquí en Mochis hay mucha gente que es muy bondadosa también Que se sumen a ayudar un poquito Cualquier ayudita es buena, como dijo aquí mi compa La neta, la primera vez que lo hacemos Yo, mi hermano, no sé si mi compa Jorge, mi compa Jacobo Ya en varias ocasiones ha apoyado a la gente Nos sentimos nerviosos, pero contentos No sabemos cómo va a reaccionar la gente Pero, grupa adelante Ya, ya vamos para allá, para el hospital Nos vamos a llegar por mi tío Por el que les haya mencionado en el primer video Mi tío Rey Pero ahora va a ser la primera vez que va a salir Va a salir ahorita Para que lo conozcan Para que lo conozcan el pirata Ese sí se saca cada cosa Ahorita para que lo conozcan Ahí se los vamos a presentar a mi tío Aquí llegamos ya por mi tío Aquí no me vamos a esperar a que salga Ah, miren mis otros tíos Ahí se la llevan chambeando, miren Eh, tío ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ahí lavan carros, aquí en Lavachomo Aquí en la casa de mi abuela Ahí viene mi otro tío Aquel de blanco es mi tío Rey El que ya les había dicho, miren Ya recogí aquí a mi tío Al que les había dicho, miren aquí Preséntate tío Buenas tardes, Rey David Rojo Carranza Para servirle a usted y a Dios Ahí está, él es mi tío Dice esto, güey, que está bien loco Pero vamos a ver más completo de la familia La gata sí está completón Pero ahí lo traemos con nosotros siempre Ahí lo van a ver seguido Aquí venimos llegando ya al hospital Ahí es donde vamos a entregar La comida que les habíamos comentado Ahí hay un poquito de gente fuera Pues a ver A ver cómo nos va Aquí ya llegamos Aquí nos vamos a bajar A ver cómo se pone el show Ojalá ahí se ponga bien Sí, nos vamos a bajar con la llantita Sí, hay que agarrarlos con la llantita ¿Qué? ¿Cómo se sienten? Pero calor, tengo hambre Es por una buena causa ¿Qué, Rey? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás? Es la gente honesta se la quita a la gente que si lo ocupa bueno aquí estamos en el general compartiéndoles un poquito a la gente de lo que nos nació darles a todos de nada igualmente carrito de la bondad nos estamos dando cuenta que ahorita hay mucha gente que ya comió y lo bueno es que son sinceras si no agarran las cosas nomas por agarrarlas que bueno esa gente que es honesta el carrito de la bondad alegra que tengan buenas tardes buenas tardes traemos tortes y gustos se les regalamos con mucho gusto si ya comieron si ahí van las tortitas hay que gustar Aquí la verdad es que hay mucha gente Gracias Gracias Pensó que andamos vendiendo pero la verdad que andamos apoyando aquí a la gente Se la estamos regalando y pues se siente bonito la neta No gusta nada Ustedes señores venimos regalando todo el tiempo de comer Gracias a todos Andenle muchas gracias Gracias De nada Ahí va la cosa Estaba quedando en el carro Aquí estamos en el área de urgencias Vamos con todo con las tortitas La verdad yo pensé que no le vamos a ir a repartir todos Pero aquí al menos Ya terminamos de repartirle aquí a la gente del hospital general Nos quedaron un poquito de tortas Queremos ir al hospital 49 de aquí de Los Mochis Este vamos a ir a ver si le podemos ayudar un poquito más a la gente Siempre no me la como en el camino Este se come todo Hay que cuidarlo Porque traigo un chingo de hambre pero aquí andamos La neta yo también traigo un chorro de hambre Pero pues primero hay que ayudar a la gente Y después nos abocamos a comer Ahí siguen viendo el video para que vean La verdad es que yo si había apoyado a la gente Aquí en Mochis Pero nunca lo había hecho ante las cámaras Hoy pues esta vez me nació De apoyar a la gente Otra vez Y si se puede Pues le vamos a seguir echando ganas Ahí para que Nos apoyen en los videos No va a ser todo nomás diversión Vamos a ayudar a la gente también Ya terminamos de entregar ahí en el hospital general Ahorita vamos a buscar en los semáforos Hasta eso que no hemos mirado a nadie en los semáforos ahorita Se estrenan la gente Se estrenan exacto Y si no encontramos pues vamos a ir a entregarlas ahí al hospital 49 Es que nos quedan pocas Y como para ir a entregarles y quedarles mal a la mayoría de la gente Pues como que no Pero ahorita vamos a ver que Si encontramos a gente en los semáforos Si no pues vamos a ir ahí al 49 Pero como te siguen fiando La pura labia El verbo Pero a quien le debes tío A quien le debes Mira pues Eso es privado Dice que le debe Al de los tacos Al de los tacos de aporo Al de los hot dogs Al de la tienda Todo el mundo dice que le debe Porque lo abandonó la mujer Tengo que salir corriendo Y brincarme en la camioneta Porque me quieren linchar ahí Aquí llegamos al hospital 49 Porque no encontramos en ningún lado Personas en los semáforos Pero aquí les vamos a A brindar un poquito de nuestra ayuda Aquí estamos en el 49 Aquí vamos llegando a la 49 Hay poquita gente Pero Pero pues lo que sea es bueno Nos quedan alrededor de 30 tortas Y las vamos a entregar así con las manos A ver Ahí Ahí dando un poquito De nada Muchas gracias a usted Que nos acepta la comida Ahora si van a hacer ejercicio Porque la neta La subió tan inclinada Yo lo que no había hecho ejercicio En el año Pasado Tú estás pasadito De torta Ya me comí dos No te diste cuenta No lo dudo Ni poquito Que ya se comió dos Dice Aprovechen porque se acaban Ah no quedan 10 Gracias Ah quiere coca Mándale trae una coca ¿Quieres una? Yo estaba un poco comido ¿Cuánto falta? No, no fue No, no fue Gracias Ándale de nada Gracias igualmente Si encontramos a dos niños Ahí En el semáforo Y ahí les dieron Les dieron la comida ¿Qué fue? ¿Qué rollo? Ah ¿Qué te dijeron? Como que se puso nervioso El morro Pero pues Con la mirada Nos agradeció Nomás Le dio pena pues Está niño Le dio pena el piratón Aquí vamos a finalizar el video Muchas gracias por vernos Y apoyarnos Ahí vamos a seguir Tratando de apoyar a la gente Ahí suscríbase al canal Dale like Y activen la campanita Nos vemos ¡Suscríbete al canal!